¿Qué es el control de crecimiento y desarrollo del niño? El control de crecimiento y desarrollo consiste en primero tomar las medidas antropométricas de su bebé, el control de peso, el control de talla, el control de perímetro cefálico, lo que vamos a plasmar en una tarjeta de control de crecimiento y desarrollo y vamos a trazar las curvas de crecimiento. Con esto vamos a ver si su niño está creciendo bien. ¿Cómo se realizan las atenciones de crecimiento y desarrollo? Vamos a ver si el niño está bien con la hemoglobina. A partir del cuarto mes nosotros indicamos hierro porque hay una anemia fisiológica y a partir del sexto mes se realiza el control de hemoglobina en todos los bebés. Con esto también vamos a ver si su niño tiene anemia. Evaluamos el desarrollo psicomotor de su bebé con los test de escala de evaluación y desarrollo psicomotor en niños de 0 a 2 años, el test de desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años y también la escala del test peruano de desarrollo que evaluamos en los niños de 0 a 3 años. Hacemos consejería integral en lactancia materna y alimentación complementaria donde vamos a indicarle los alimentos que debe de comer su bebé de acuerdo a la edad como por ejemplo el hígado o la sangrecita y también realizamos las sesiones de estimulación temprana de acuerdo a la edad de su bebé y de acuerdo a su necesidad. En CISOL Salud contamos con la especialidad de crecimiento y desarrollo. Los invitamos a visitar nuestros consultorios CRED en las sedes a nivel nacional y también visítenos en nuestra página web y en las redes sociales. ¡Los esperamos!